¡Vamos! Llega Battle, es un Final Destination después de todo, es el tema que más me gusta después de Final Destination. Vamos aquí a Ova, pues un grupo de proyectiles bastante seguro, pero en fin, él ha respondido ahí muy bien con los nerds, y luego con los textos completos, busca un segundo para poder hacer algo de daño, pero Ova rápidamente le responde. Y he de decir que en este momento, la situación está bastante pareja, a pesar de que Ova tiene una pequeña desventaja porcentual, puede hacer que la situación inmediatamente se ponga a su favor, no más, o bien, que puede matar muy rápido, pueden ver ahí tratando de ganar con las flechas, buscando las tiras de recovery, pero no fue suficiente para hacer que Edda muriera, ahora sí, un poco dudoso esa parte de Ova, que aprovecha a Pineda muriera, pero no fue suficiente para hacer que Edda muriera, para hacer que Edda muriera más, pero que busca la forma de poder quitarle ese stop, no logra hacer un castigo de ese fin, que bueno, pudo haber aprovechado que Edda muriera, así, busca respirar, pero de un up throw, estar aquello que se nos muere, la primera stop de Pineda, y vamos a ver si, si logra en este momento, Pineda, hacer que la situación se ponga un poco a su favor, y aproximadamente le quita la mano de stop rápidamente, vamos a ver si, si Ova en este caso logra evitar la presión, el hecho que le está pidiendo Pineda, que en la va a contar que en el escenario puede no sabe entrar, alguien busca entrar, y de nuevo a la vuelta Ova presentando el derecho, ahí muriendo, bueno, un poco suceso de movimiento para poder hacerle presión, pues a que le convocaron, ahora pierde la ventaja en el escenario, saca una venta, aprovechada, pero Ova rápidamente se regresa, y de nuevo a la posición cultural, saber quién logra, pues, en este momento sacar la ventaja, y vamos a ver, Oba ahí viene espaciando con los reptiles, entonces, bueno, está ahí ven, está mi parejo, y ven ahí el yoga, con un dashata y la segunda distancia, Oba regresando rápidamente, tratando de evitar la presión lo más que se pueda, o sea, no dejar que Pacutena respira, o sea, porque, pues, sí, le puede estar un poco caro, y, bueno, no sé, vemos que Oba regresa también salvo al escenario, pero logrará regresar vida al stage, está excelentemente ahí, por parte de Oba, pero de la cual está, y ya lo voy a poner al escenario, y ese, la verdad, es una opción muy viable del todo, la mitad es lo que le cuesta al stock, ahora, ¿no?, aún así, tiene 800% de ventaja, le da los dos golpes del Power Smash, Oba ya estaba intentando respirar, pero, ¿no?, y en final logra sobrevivir, yo también pensé que ya era otro, un favor de Oba, pero ahí van los nerds, ahí va la respuesta por parte de Pines, dice, no, todavía no me muero, todavía no ves nada, pero ganado, no sé si logra hacer algo, va muy bien, ahí respondiendo Masis. Bueno, esto está parejo, señores, esto puede ser para cualquier acceder puede meter un buen smash, y darle todo, o, vamos, cualquier ataque, básicamente le pueden invitar, les toca a Thr hatır esto es 1 a 0, favor, Oba. Palab Diput 25 Tenemos a Pineda pensando ahí El counterpick Vamos a ver Cuál será la decisión de Pineda Para poder castigar Para poder counterpickar aquí El estilo de juego de Ova Nos vamos otra vez a Omega Battlefield Sigue siendo Final Destination Después de todo Se mantiene con Palutena Pineda Y vamos a ver si Si este escenario le da una segunda oportunidad A Pineda estamos en el segundo juego De la gran final El primer set Esto puede resentearse si Ova gana Los tres juegos Bueno, gana tres juegos De este set Ahí viene la castiga Tratando de buscarlo peligrosamente Fuera del escenario Cosa que Ova logra predecir muy bien Y regresa salvo al escenario Y en el final por otro lado En el segundo lugar Ova De hecho un poco al smash Para ponerlo fuera del escenario Busca la bomba No logra hacerle gran cosa Con la bomba No logra sale Con la bomba No logra No logra Y no logra No logra No logra Si no logra No logra No logra Y bueno, Pineda es ahí muy bien. La verdad es que aquí hay esa ida que no vaya hasta el 100% de la primera ida. No logra perderla todavía. Entonces ahí ya a Pineda es ahí muy bien para quitarle su estómago. Y así excelentemente viene ese obby con un smash y le quita la primera estómago. Pineda sigue vivo todavía. Entonces no parece ser que vaya a rendirse el obby con un tralero, pero no logra entrar un tralero. Y así Pineda logra. Esa es la manera de poder entrar. Pineda como hace pura ahí con el downer entrando muy bien. Pineda muy bien el obby. Es excelente downer. Es paixísimo por parte de Pineda pierde su segunda vida teniendo ahora una pequeña desventaja. Entonces Pineda tiene que ser rápido, tiene que quitarle esa vida de Pineda competente o si no. O va a poder ir a sacarle más ventaja a la suerte. Es el peligroso para Pineda, ¿verdad? Esa es ver, Pineda es un gran, pero no hay que usarlo. Se le quita en el jugado por parte de Opa. Pineda es un smash por parte de Opa. Y pega el partido, pues, es un 7 para ser el gran. Pineda es un gran. A los chiquis y un gran. Pineda es un tralero. 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 Y lo juega. Manta fuera del escenario. Hay muy bien buscando Pineda. Van a estar seguras de entrar. partido Pineda, pero no logra cercurar. Ahora sí le quita la segunda Stock. Y esto está, pues, bueno, está en falta de reacción de Stock. Pero la única Eva Porcentual está en manos de Opa en este momento. Y hay Descendente casi le pega con ese forward King, pero pues que siente para quitarle la La Pineda tiene 120 de daño. Ahora sí, hay que estar atentos. Pero esta puede ser parte de Pineda. 40 de daño que tiene Ova. Y casi le metió un grab, pero Ova muy bien. Ahí está con el spot touch. Y la Pineda apunta. Vamos a presión neutral. Busca manera segura de entrar. Ahí falla Ova el grab. Muy buen caso. No se fue parte de Pineda, pero no contaba con el dash attack por parte de Ova. Todavía Pineda no se muere. Pineda sigue vivo. Un buen VI por parte de Pineda. Ahora sí. Up throw por parte de Ova. 160 de daño. Otro throw de esos. Y yo creo que ya muere el Pineda. La Pineda perdería. Este es el otro juego. Vamos a ver si. Uy. Hacerle tener. Ahí no pensé que iba a pegar antes. El terreno delicto. Muy buen. Tu frame por parte de Pineda. Busca ahí por el listo. ¿Será? ¿Será? No le hizo nada. Y muy buen. Leído como Biblia. Ahí el recovery. Y tú les leo. Muy buen. Esto es 1-1. 1-1. Empate, señores. Están bajando. Están bajando. Están bajando. Tú te vas. Un placer. Está bajando. ¿Está bajando. Está bajando. Están a pegar. Vamos a ver si cambia de personaje en este momento No, todo sigue igual Ova utilizando una link Y Vineda mantiene su segunda pena Nuestro tercer juego de este primer set de la gran fight Bueno, será que al fin le viene a la fin Gracias No sé, güey No sé, se fue, man Ya ves, es uno, uno, es el final Ya regresé Bueno, ya regresamos Estamos en la gran final Ova contra Vineda Aquí estamos viendo un juego Ahorita a favor de Nova Bastante bien Cuidado ese Ese forward Es más Es más Es más Y Nea de la misma manera Pero de manera expectativa O sea, y Muchacho Cazándolo en el aire Bastante bien Va para afuera Regresa Logra regresar No, 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 no No, no No, no No, no No, no 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 Ahorita que bueno Casi, casi conecta ese follow up Pero no fue todavía suficiente Vamos a ver Cuidado Ahí con los Sabemos que este link Tiene una espada Una espada maestra Vamosísimo Uy Que pega bastante duro Es muy Está muy pesada Con un tilt Te puede matar en la orilla Y la Spotify Llevándose el primer stock De Ova Ova Lolo Saliendo ya Para atacar Aprovechándose de Uy De esos proyectiles Pero conecta ese forward smash Y se lleva el primer stock Y eso está empatado Cero a cero Bueno, ya no Estamos ahí Con este Esta primera buscando Los nerds No los encuentran Ya que logra conectar El último golpe Uy El string de combos Que no logró todavía No se puede sacar Mucho provecho Este Ova Va para afuera Pero logra regresar Sano en salvo Porque todavía guardaba su salto Y un OPI tal vez Para mi simple Lo castiga Pero Ova responde rápidamente Uy Casi no llega Nerd para afuera Regresa Si logra regresar Vemos otro nerd No conecta Ah, nada Está buscando el OPI Este Pineda Ya está Y está buscándolo Y Casi muevo Buena jugada de parte de este Ova Vemos la bomba No lo va a conectar Uy Pero el segundo Tampoco es suficiente Buen día Y de parte de Pineda Le conecta la flecha Gracias Hola Hola Sí Ya estamos de vuelta Ya nos escuchamos Ahora sí Mucho más Gracias por el feedback Sato Regresamos Y lo está cazando Con él Ese upper No logra conseguirlo Todavía Hay mucho porcentaje Le carga la flecha En su cara Mientras estaba haciendo Spotify Lo logra conectar Pero Con ese Down Digo Sí Backthrow es suficiente Le quita el stock Ahorita la ventaja Es para Pineda Vamos a ver Si Pineda Logra mantener esta vida No logra mantenerla Se va con ese nerd Moma en mano De parte de Ova Uy De esos parres locos Ahí está Vamos a ver Uy Casi combos Quiso conectar un poco más Pero en cambio Estamos viendo el string de combo De este Pineda De puros nerds A nerd Que se autocompea De sí mismo Vemos a Pineda afuera Pero regresa Gracias a las plataformas De Town and City Estación ya De neutral Completamente Los dos están En una Estación muy igual Pineda Haciéndole porcentaje A O Para Para ya empezar A hacer Su skill confirm Pero todavía no suficiente Buen air dodge Buen spot dodge De parte de Ova Ova Ahí Está Está buscando Un juego Tranquilo Espaciado Con los proyectiles El proyectil Lo deja caer Enfrento De Pineda Para que Simplemente Le pegue El hitbox Otro nerd Va para afuera Pero le alcanza A pegar A ese Splash Light Otro Splash Combinado Con la bomba Le subió Muchísimo Porcentaje 113% En total Un backer No es suficiente Todavía Situación De edgeguard Y se equivoca De lado Esta pineda Hubiera sido Un two frame Ya Uy Fatal Pero esa conversión De boomerang A forwarder Es suficiente Y le quita El stock Y así se lleva El segundo No El tercer Encuentro Haciendo esto Un dos a uno Por favor A over Ahí ya Lo subió Un poquito Más Ya Está Incluso Llegando A la Barrita Roja Pero Vamos a ver El gato Está muy Abajo También ¿No? Sí Muy bien Ya empezamos Ahora sí De nuevo Nos vamos A un cuarto Juego Posible Reset Veremos Si Ova logra Esta hazaña De hacer Reset Voy a bajarle Un poquito Al sonido Gracias al feedback De Sato Te amo Sato Ya lo bajé Un poquito Ahí me Me cometa Si Vamos a ver El gato Se escucha mejor Bueno Mientras regresamos A este cuarto Encuentro En el cual Ova está Teniendo muchísima Ventaja porcentual En este momento Está Condicionando Muy bien A este Pineda Lo está manteniendo A la raya En este momento Pero ya Pineda Está respondiendo Ya lo está manteniendo Ahora él afuera Está Están luchando Por el control De la stage Va para afuera El flow select Uy Ese boom era Bien calculado Bien direccionado Hacia Hacia Pineda Pero ese nerd Todavía no suficiente No tiene muchísimo Por ese ataque Como para que ya Ese nerd mate Uy Ese Ese rid Creo que le quiso Aliar un ridder roll No fue suficiente Pero Ova Uy Ova No le pudo castigar Y con un upper Pineda le quita La primer vida Pineda Adaptándose Muy rápidamente Y Ova Llegando con un forwarder Sabes que Le quita también el stock Y nos vamos a ceros de nuevo Segundo stock De ambos jugadores Nerd No logró conectar El segundo nerd Cosa rara Vemos ahí A A A Ova Ya conectando Más aéreos Cada vez más Ese Uy Ese nerd que no logra conectar Pineda lo esquiva De manera correcta Lo castiga Y haciendole 64% Buen Let's Trump Vamos a ver Ahí Cuidado Uy Le conecta Ese force once Pero no es suficiente Todavía Intenta hacer Two frame No No lo logra Para afuera Está complicado Que regrese Ova Si logra regresar De manera inteligente Sabiendo que Pineda se va a ir Para abajo A buscarlo Pero ese Explosive Todavía no Todavía lo tiene ahí Cuidado Muy buen Boomerang de parte De Ova Manteniéndolo Mandándolo Justo arriba De De la plataforma Para que Este Pineda Retroceda Para darle Un poco de espacio A la hora de regresar Bastante bien De Ova Sin embargo Sigue Ahorita en desventaja Ya con una vida menos Situación peligrosa Lo quiso arrastrar Con ese OP Pero no fue suficiente No lo logra NER Quiere más NER Lo saca Casi le conecta Esa bomba Y El primer hit Del Forward smash Es suficiente Para quitarle Eso de nuevo Está en ceros Estos muchachos Están jugando Vida por vida Literalmente Vamos a ver Ahí quien empieza El string de combos Uy Que buen regra De parte de este Ova Le avienta su propia bomba Pero lo vuelve a agarrar ¿Qué está pasando? Hay regraps Hay Hay ataques aéreos Hay de todo En este momento Se logra Zafar este de Pineda Y empieza ya A retomar Más control del escenario Es un constante Vaivén Ese control Ahorita Ova Lo está manteniendo Lo está conectando Esos Esos boomerangs Esos ataques aéreos Buena opción de Ova Ese smash Que no logra conectar Down throw A nada No logra conectar Vamos a ver Buen parry De parte de Pineda Pineda ahí Con ese throw A Rar Backer Pero el opi De Ova Fue un poquito Más rápido Que el edgeguard De este Almighty Hector O Pineda Como también lo conocemos Back throw Le logra conectar El boomerang Situación peligrosa Paramos Cualquiera de los dos Se puede quedar ahí Con un ataque Con un nerd De los dos Fuera del escenario Va a ser fatal En este momento Uy Pero que buena jugada De parte de Ova Avientándole la bomba Avientándole la bomba Y haciéndole reset A Pineda 3 a 1 Ya nos vamos Al reset bracket Segundo reset bracket Del día También vimos a A este Senkai Y Y Beto Siendo reseteados Por Mane Y Chaz Entonces esto Ya lo vamos Aquí A Actualizar Y Uy Hay un counter Pick De parte de Este Pineda Vemos a su Roy Un Roy también Bastante optimizado Lo hemos visto En acción Tiene muy buenos Streets de combos Los tiene bien medidos Los tiene bien Bien practicados Entonces veremos Si esos combos Y esos confinios Que conoce Le dan la victoria En este momento OVA También teniendo Un juego impecable Con este link Vemos Buen tech De parte de OVA Ya estaba En un punto En el que Si no techaba Iba a hacer Muchísimo daño Más Que igual Esta Pineda Se la está reglando Para ya Ya hacerles 100% Que hace Ese confirm De Java Rarbacker Sin embargo Buen día Y de OVA Lo libró So que se librara Control de escenario Volvemos al neutral Pero ese Ese tilt Es suficiente Para quitarle El stock Vemos a un Pineda Apenas Con un porcentaje No tan alto Este OVA Tiene que ponerse Las pilas Si quiere Empezar a tener Un poco más De esperanza Para ganar Este primer encuentro Del reset El reset bracket Pineda Ahí Acercándose Con sus Con sus Nerves Que paso Se quitó El salto Al solito Y Hizo un SD Sin querer Ahí OVA Perdió su Uy Que buena Comversión De este Pineda Ya haciéndole 30-35% Ahorita OVA Está en muchos Problemas Quiere Uy Quiere Ya empezar a hacerle Más porcentaje Para quitarle El stock Pero Pineda No se deja No lo deja Lo sigue hasta El infinito Pero ¿Qué? ¿Qué está pasando? Los dos ya no llegan Pineda con 3 vidas Dijo Sabes que No me preocupo Aunque no llegue Aunque tú no llegues Es más que suficiente Para llevarme Este primer encuentro En el reset Ya no me vas a hacer Ya no me vas a volver a ganar Vamos a ver si es cierto Aquí llega mi ¿A mi morra? ¿Morra? Estaba hablando con Ruger ¿De qué? No sé ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mira, ¿qué parece? Los dos ya no llegan Está hermosa esta mujer Anita La huerfanita Y es huerfanita Porque Pues aquí se la pasa Cada sábado Ya no me vas a volver a ganar Vamos a ver si es cierto ¿Sí o no? Saludos Saludos a la banda Y bueno Nos vamos A ese segundo encuentro Y también vemos Un counter pick De parte de Ova Con Lucina Vamos a ver Cómo la maneja Creo que es la primera vez Que veo la Lucina de Ova Al menos yo No sé si la haya sacado antes Y haya jugado con ella en torneo Pero por el momento Este Este Roy le está sacando Mucho porcentaje Situación complicada Cuidado Ahí los dos Si los dos salen Y llegan a conectar Un counter Va a ser muy complicado Para el otro Para el otro regresar Sea el porcentaje que sea Porque Pineda tiene Una recuperación No tan buena Todavía Lucina La tiene Mucho mejor Tiene más Más herramientas De alguna manera Cuidado No logra conectar Ningún ataque ahí Que ya Firmara la stock Todavía Ova está Está batallando bastante Está teniendo Problemas Sin embargo Con que no le quite La stock Y todavía empiece A generar más Porcentaje No va a estar Tantos problemas Porque Lucina Mata muy rápido También Tal vez no tanto Como Roy Pero También tiene Muy buenas herramientas La manda para afuera Pero Y ya no tenía salto No tenía salto Y ya no Logró regresar Vamos a ver si Pineda aprovecha esta vida Para hacerle Bastante porcentaje Uh Buen tech De parte de Pineda Pero Ova reacciona Rápidamente Y Le da un vaquero Que también firma Su stock Ya Los dos Con porcentajes blancos En este momento Vamos a ver Cual de los dos Vuelve a Sacar esta ventaja Dentro de este segundo juego Pineda ya Está sacando De nueva ventaja Que tenía en el juego pasado Buen parry Y queriéndole leer Esa lo logra leer Sin embargo Pasó atrás de él Esa no es tuya Si De hecho Le iba a tomar Por eso La destape Pero como estoy narrando No puedo tomar agua Hasta que Terminen estos muchachos Porque En cualquier momento Puede pasar algo importante Como aquí lo estamos viendo Y se fue Se fue Don Vaquero Aquí mi Pequenísimo Amigo Sato Incitando a Anita La huerfanita A narrar Lo que pase Lo que quieres Un mensaje A la comunidad A tu mami ¿Qué es ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Yo no sé Álgebra Ahí se quiere un poquito De agua Hablan lo que toma agua Lo que sea Y no llegó No bueno Mejor me espero Porque aquí Pineda Al parecer El counterpick Que le acaba De hacer A Ova Está muy efectivo Ya les Ya le sacó Dos juegos Este Ova Está en problemas Veremos Si le vuelve a hacer Counterpick No lo sabemos Yo he puesto Yo he puesto Por un Snake De seguro Va a sacar Snake O algo por el estilo Aquí todavía Me falta cambiar Que este muchacho Ya es Roy Y no llegó No bueno Me compre ¿Qué? Wow Un Luigi Damas y caballeros Eso No me lo esperaba Antiguo main De este muchacho Bueno Vamos a ver Que armas tiene En este juego Dice Tal vez sea el último juego Tal vez no No lo sabemos Pero pues Total Lo voy a sacar ¿Qué tipo de obscenidad? Literal O figurada No, no sé Yo tampoco Tienes un teléfono En este juego Pero What the fuck Cuérdate Esto es el El Home No manches Está como que bien Fragil El Music Tienes que picarle De verdad Cuando yo te llegue A tener un iPhone Oye si El Luigi Está sacando Buena batalla Ya con 147% Y se nos va De ese backthrow Se nos fue el pin Con ese backthrow Este Ova está Ahorita teniendo Una ventaja Algo sorprendente Algo sorprendente La verdad No me lo esperaba ¿Será que llega? Y sí Buena recuperación De parte de Ova Que a pesar de que ya no tiene El tornadito que tenía En Smash 4 Con el cual se recuperaban De donde fuera Todavía logra Logra recuperarse De manera efectiva Este Ova Y haciéndole porcentaje A 37% Todavía es muy bueno Y todavía puede hacer más Si es que este pin No se aplica Exacto Ahí huy Haciendo Aprovechándose De su Ser A veces Eso pasa Y ahí Hacemos de las vidas Mi queridísimo Pineda Ya Ya este Ya le sacó El stock Y le está haciendo Bastante daño Bastantes combos Ahí conectando El Este Sweetspot De esos aéreos Que no manches Hacen bastante daño Uy Cuidado Que si no Seguía Este Ova Estaba muerto Este Ova Sin embargo Se logró zafar Y todavía Sigue teniendo Esta ventaja Aunque pequeña Sigue teniendo Esta ventaja Vamos a ver Si la aprovecha Lo mantiene afuera Y Opie No 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 rebota En el stage Da un B Que se va No se va Si Le sacó Un Luigi Y todos Fueron como ¿De qué? Ah si Pero Pineda La sacó Y ya le Sacó Dos juegos Entonces Entonces Ya sacó El Luigi Pues Está yendo mejor Pero en cualquier momento Se pueden ir los dos O sea Tienen un porcentaje Bastante alto Este Roy Mata con Solo mirarte Cuando ya tienes Un porcentaje alto Ven Ahí está De un backer Ya Se fue Mira Mira esa mirada No Se mata Yo creo que Eso sí se escuchó La mirada La mirada Matadora De Pine Ah la de Roy Sí claro También Uy Ahí Ahí estábamos Viendo Ya el Estábamos Viendo Uy Un Spike No lo logra Lo sigue Lo sigue Pero pues ya no llegaba Este encuentro Se va a 3-0 A favor de Pineda Después del bracket Y bueno Damas y caballeros Tenemos un ganador All Mighty Pineda Y pues así termina Nuestro torneo Número 116 Vamos a ver Vamos a transmitir Las crew Yo digo que sí Porque teníamos Exactamente 6 viewers Hay que darle Darle gusto A los 6 viewers Que teníamos En este momento Y transmitir La crew Battle Va ¿Les parece Muchachos? A ver Ustedes que opinan Crew Battle O en él La transmitimos O en él Sí Yo digo que sí Sí No va a ser tan larga Porque muchos se fueron Pero igual va a ser buena Porque va a ser la crew Baros de Feos contra feas Gracias Gracias al Al este Al filtro A la nueva aplicación Al nuevo filtro De aquí de Snapchat Haciéndole publicidad Aunque no nos paguen No hay problema Le vamos a dar publicidad A la hermosa Este ¿Qué? Va a estar rápida Entonces Va Se va a transmitir La crew Ya se dijo Les pongo Mientras la ven Sí Gracias a la Hermosa aplicación Que nos ha regalado Snapchat Que no es algo nuevo Pero bueno Es mame Es mame En este momento Vamos a hacer una crew Baros Porque ya todos Pasaron por ese filtro Ya sabemos Quien sería una mujer guapa O un hombre guapo Y quien no Entonces vamos a transmitir La crew De mujeres guapas Contra mujeres feas Bueno No lo sé Es que eso Es que eso Quien lo va a dar Gracias a la hermosa aplicación Diosito Diosito Es el único Que me puede juzgar Yo creo que La lógica Y el sentido común Por ejemplo Chas parece colombiana Yo parezco un chaca Tú pareces Chaca Chaca Así de tepito Pero cañón Así Emil Si parece nicaragüense Emil parece nicaragüense Así No el mío Creo que no lo mandaron Si me tomaron foto Pero no sé si lo mandaron Como yo ya estoy en el grupo Yo estoy No vetado Pero estoy En mi Estoy en mi fase De que estoy retirado Solo que regresé Después de como un mes De no haber jugado nada De no haber estado aquí Regresé Por un ratito Porque Pues tuve el día libre No ya se fueron Ya se están yendo todos No se vayan Bueno hay dos No se vayan Porque ya van a empezar No van a empezar Es más Váyanse a tomar un break Si vayan a hacer un ratito Se van a hacer unas palomitas Se van a hacer un cafecito Si tienen chela Ah pues es sábado Si tienen chela Si tienen chela Vayan por una chela Si tienen pisto Vayan por el pisto Para que vayan Esta Creed Battle Siempre se pone buena Hay muchas Hay muchos offsets Hay muchas cosas Muy cagadas Así que Ustedes quédense Digo Ahorita en lo que organizamos En lo que estamos listos Váyanse por su cafecito Por su chela Por sus botanas Sus palomitas Lo que quiera Y Nos vemos Vale Yo ahorita de regreso Soy Airo Nos vemos en un rato Váyanse por su cafecito Por su chela Por su botana Sus palomitas Lo que quiera Y Nos vemos Vale Yo ahorita de regreso Soy Airo Nos vemos en un rato Para que vayan Esta Y ¿Van? 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 Ahorita en un rato Darte Cuatro Gracias. 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 Gracias.